Vestido de Tristán, mi cartera es de carteras lilas, maravillosa, como muy cómoda, y mis zapatos son de botero, mire que lindo. Oye, que lindo detalle, eh. Sí, porque el vestido tiene azul también, entonces el zapato también es azul y negro. Para estar aquí combina, combina súper bien el trabajo con el mismo. Mira, es que todo es pensado, mi look todo es pensado. No, no es pensado, eh. Pero igual uno combina. Algo como, como para la mañana, son las 12 del día, por lo tanto es algo como, nada más. Un brazo, un brazo, un brazo. Estabas con mi tremendo anteojo, pero me hace. Mira. Todo cualquier cosa. Ah, qué lindo, los anteojos. Bueno, tú ya te destacas por este tipo de, ¿cómo le dices tú? Camisola, estilo legerie. Eso. Sí, me gusta, me encanta, lo encuentro con quieta, lo encuentro diferente, lo encuentro sutil, dulce. Y la verdad que nada, ¿qué quiere que le diga? Estoy dividida con un pantalón, es 12 el día, uno se tiene que ver elegante, se tiene que ver sofisticada. Y eso entra a tallar más bien dulce, un vestido un poquito más delicado. Y este con un palacho, crudo. Carolina Jorquero, un concepto de mi línea de ropa. Unas sandalias en color nude, que va con top, unas sandalias que son de cintura. En el tono. En el tono. El top exactamente igual. Y que más, bueno. Mira qué lindo, ese brazo que le da un detalle mucho más que venido. Es una boquetería que, si bien yo siempre invito a acentuar la cintura en las ropas y los detalles, así lo hago también con mi línea de ropa. Básicamente es la idea, que se vean todas espléndidas y, bueno, y jugar un poco con la cartera que le da el touch de color. Por favor, mira este enterito, súper veraniego. ¿Sabes lo que pasa? Le he contado a otros amigos de otro canal, pero bueno, la verdad le tengo mucho cariño. Es un enterito brasilero, no se encuentra en Chile, uno de los viejecitos. Lo encargamos, pata como de elefanto, bien sueltita, tiene como unos diseños en la guatita que uno podría decir un poco más asustado. Que después de un fin de semana largo, cuesta ocuparlo, hay que apretar la guatita harto, pero eso. Pero ¿sabéis por qué lo elegí? Porque era un evento a las 12 del día y antes de eso uno es madre y tiene que hacer cosas. Entonces, para no verme tan prusia, en el auto tengo la chalita plana, entonces la chala plana y un tomatito pasa re piola. Entonces uno se ve arregladita, pero más tranqui. Y llegué acá al hotel, me puse la chala, me retoqué un poco más de robo, un poco más de iluminador. Me solté el pelo y entonces me produjo. Tenía que, no puedo andar con tantas, tenía en el auto. Entonces elegí algo que con chalita plana se viera piola y que con taquitos se veía un poco más producido. Pero, vaya, pero cual, tan viola. Sí. Y la cartera además. No, pero es que la cartera no combina nada. Mira, sí, no combina nada, pero yo fui súper sincera con el otro canal. Y les voy a ser sincera también a ustedes. Yo soy tremendamente desordenada, ¿ya? Si yo cambio la cartera para verme más monona, algo se me queda. Algo se me queda. Entonces, en este desastre, tengo de todo. Entonces digo, bueno, día lunes no puedo partir tan mala semana y que se me vayan quedando cosas en la casa. Mira, verde, te quiero verde. Muy normalita, muy... para la actividad que veníamos también. Pero igual estoy con enteritos fresquitos. Sí, sí, aparte vengo de competir ayer y me iba a poner un vestido corto rojo y tengo las piernas manchadas de tinte marrón de la competencia. Muy desprolijas, digo, no, necesito algo que me tape un poco porque estaba con pintura marrón por todo mi cuerpo. Por sabor de rojo, la chica de rojo. Ahí está. Estoy con un diseño de un diseñador, que por eso es como así, como medio como que te hace tipo guitarra, ¿viste? Me encantó ese vestido por eso. Te marca la curva. Ay, sí, me encantó. Me siento en la Vilma González. Ay, sí, a ver, sabatitos doraditos. Me falta solo el verde de fondo y ahí tengo todo el verde. Claro, Navidad total. Obvio. Tengo dorado, tengo rojo, me falta el verde. Un look bien navideño. Así es. Viste, llegó el viejito más cuero. La Carolina del Pino sigue muy bien simple para la hora. Con el naranjo. Con el naranjo que me encanta, sí. Y esto, esto es por ser también tan full moda. Esta, sí. Sí. Ah, pero mira qué lindo detalle la espalda. La espalda que es alierta. Sí. Esa muerta la espalda.